Señores, estamos en Tres Grupero y me encuentro casi solo. ¿Dónde tienen los ojos? ¿Mandé? ¿Perdón? ¿Dónde están los ojos? Pues arriba. ¿De dónde? De tu cara. No, aquí están, aquí están, mira. Ya me di cuenta que están muy arriba, ¿eh? Están muy arriba. Y los ojos también. Deben de estar. Tal cual deben de ser, todas las cosas en su lugar. Así es, Chacha. Oye, qué gusto que estés aquí con nosotros. A mí me da más gusto ser invitada con ustedes aquí en Tres Grupero. Pero la verdad que ya ansiaba venir aquí. Oye, así como golecito, ¿en dónde te pueden escuchar? Ahí en la frecuencia doblemente grupera, la dinámica, 790 de AM, 105.9 en FM. Yo le digo desde las 6 de la mañana y lo estamos levantando hasta las 7 de la mañana. Se levanta conmigo. No, es que se levantan conmigo en la mañana. ¿Y se acuestan contigo? No, no. Yo no regreso. No, yo digo porque ya no regresas en la noche. No, por eso ya no se pueden acostar conmigo. Pero bueno, ahí estamos bien presentes. Y tenemos claro también el domingo, si usted es de esos amantes de escuchar música que dejó recuerdo en su vida. Ahí estamos en la choza de la chacha de 10 a 2 de la tarde con un pie atrás, otro enfrente, viviendo el pasado y el presente. Toma, chango. ¿Todo eso? Todo eso y más. Ahora sí que me sorprendió la chacha con un pie atrás y el otro enfrente. Así es, en el pasado y en el presente. Toma, ahora sí que en el pasado y en el presente, aquí tiene la chacha presente. Así es, y en tres grupero. ¡Vámonos con esto! ¡Vámonos con esto!